Líder noble, busque atención médica inmediata. Líder noble, por favor responda. Responda. Sierra 259. Me estoy alarmando. No sé cuánto va a resistir. Hay enemigos por todos lados. Tenemos que sacarte de aquí, teniente. Señor, vamos... No quiero oírlo. Lleva el paquete a Lottom. Hecho. No, aún no. Emil, ve con él. Toca pelear en el suelo. Ha sido un honor, señor. Igualmente. Haré lo posible por atraer sus disparos. Seis. Esa IA te eligió a ti. Tomó la decisión adecuada. ¡Atención! ¡Ya! 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 Sigue con nosotros. Alganchaos, voy a atraer su atención. Ocupaos de entregar ese paquete. Ese es nuestro destino 6, el Pilar of Oton. ¿Una carrera? No hay que atraerse unos blancos muertos. Algo hasta el final de la silla. No hay que atraerse unos blancos muertos. No es tan bueno. ¡Suscríbete! 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 El paciente de aquí, recuerda tu objetivo. El puente está destruido, ¿sí? No, habrá que saltarlo. Noble, el enemigo bloquea la carretera más adelante. ¡Vamos! 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 ¡Por el lado sureste! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Vamos! ¡Esto ha sido por Kack! ¡Me dispara! ¡Guarda el bar! ¡Gracias! 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 ¡Está intentando esconderse! Noble, tenéis un problema Podemos con él, señor No, no podéis No sin ayuda Comandante, no tiene potencia de fuego Pero tengo masa Recibido A por ellos, jefe Estáis solos, noble Corto Una grieta al este Vamos Bicho, silencio Estáis solos Buena tontería Quienes más Quienes más Quienes más Quienes más Vamos Vamos ¡Gracias! Aquí el Capitán Case del Pilaro Foton. Les estamos siguiendo, noble, y hemos iniciado la secuencia de despegue. Vayan al dique seco Plataforma D. Estaré allí para recibir el paquete. Allá vamos, señor. Eso espero, soldado, porque no podemos abortar. ¡Gracias! ¡Spartan! ¡Aquí! Entendido. Hay que llegar al dique seco. Prioridad. ¡Aaá abajo! ¡Estoy disparando, manches. ¡No, yo no sé! Sigo contigo. ¡Sigue avanzando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los puentes! ¡Sierra! ¡Lo habéis conseguido! De momento. ¿Evaluación? Vienen las instalaciones cubiertas desde todos los ángulos. Os daremos fuego de cobertura. Id por el flanco. Tiene que haber un camino. Lo encontraremos. Mantenedlos ocupados. ¡Eso haremos! 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 ¡ movimiento! ¡Eso haremos! ¡Eso haremos! ¡Eso haremos! ¡Gracias! 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 ¡Estoy en posición! ¡Gracias! ¡Me ha entrado! ¡Me ha entrado! ¡Gracias! Tenemos más objetivos. ¡Aquí vienen unos másteres! ¡Ven, por favor! ¡La puerta del este! ¡No te pares! ¡La puerta del este! ¡No te pares! Dispara el enemigo. ¡No! ¡Que eso te quede! ¡Están disparando! ¡No! 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 El peligro ha pasado. ¡Más contactos! Necesito mejorando. Aquí estoy. ¡Isegurado! ¡Acaba con ellos, colega! ¡Acaba con ellos, colega! ¡Gracias, equipo noble! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Me disparo! ¡Me estoy a costar! ¡Lo creen bien! ¡No podréis conquistarlo! ¡Despejado! ¿Cuál es la situación? Hemos instalado un impulsor de masa arriba. Si lo perdemos, el OTOM no tendrá fuego de cobertura. No breakeis. Estamos en la plataforma. Bien, mi Pelican está listo. Despejenme una zona de aterrizaje y nos vemos ahí. Entendido. Vale, seis. Ha llegado el momento. Yo me ocuparé del cañón. No solo vea la plataforma y entrega el paquete. ¡Listo! Lo acabaré con las claves de descenso que pueda. ¡Gracias! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! todos los ciudadanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Puente, aquí el capitán. Tenemos el paquete. Volvemos a loto. Corto. ¡Recibido! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Buena suerte, Spartan. Buena suerte, Spartan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunión 7.1! ¡Suscríbete! ¡Nunión 7.4! ¡Nunión 8.5! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El crucero se está colocando! ¡Debe destruirlo! ¡El profesor de masa no romperá esos espaldos! ¡Cuidado, Spartan! ¡Suscríbete! ¡Buena puntería! ¡Preparados todos para el despele! ¡Aquí el pílaro fotón! ¡Nos vamos! ¡El paquete está con nosotros!